Hoy mi corazón muere por tu amor, ya no aguanto más estar lejos de ti Hoy mi corazón sufre por tu amor, donde tú estés siempre estaré El éxito consiste en confiar en ti mismo y no depender de nadie Te lo dice el príncipe de la Jalana, Marco Sacramento Para que baile el Perú entero, la costa, la sierra y la salva Palmas arriba, vamos a ver, mueve la cintura moviendo el toto Palmas arriba, vamos a ver, mueve la cintura con ritmo y sabor Como te quiero, ay mi chiquilina Como te amo, ay mi vida mía Eres bonita y cariñosa Cuando me miras mi amor, cuando me besas mi amor No sé qué hacer Cuando me miras mi amor, cuando me besas mi amor No sé qué hacer Ay mi chiquilina, tú sabes cuánto te quiero Tú sabes que por ti daría todo mi amor Te quiero Fuiste y eres, siempre serás Mi más bonita casualidad Chiquita linda Palmas arriba, vamos a ver Mueve la cintura moviendo el toto Rastos arriba, vamos a ver Mueve la cintura con ritmo y sabor Como te quiero Ay mi chiquilina Como te amo Mueve la cintura con ritmo y sabor Ay mi vida mía Eres bonita y cariñosa Cuando me miras mi amor, cuando me besas mi amor No sé qué hacer Cuando me miras mi amor, cuando me besas mi amor No sé qué hacer Oye mañana, negrita mía, tendrás que ser Oye mañana, negrita mía, tendrás que ser Aunque no quiera tu papi, tu mami, niña, tendrás que ser Aunque no quiera tu papi, tu mami, niña, tendrás que ser Aunque no quiera tu papi, tu mami, niña, tendrás que ser Y se viene el pasito Pasito stop 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 Los internacionales diamantes de Cochamarca Otra vez, otra vez Pierna derecha, derecha, stop Pierna izquierda, izquierda, stop La cintura, la cintura, la cintura, la cintura, mamacita Ya sabes, con el príncipe, es otra cosa Oye mañana, negrita mía, tendrás que ser Oye mañana, negrita mía, tendrás que ser Aunque no quiera tu papi, tu mami, niña, tendrás que ser Oye mañana, negrita mía, tendrás que ser Oye mañana, negrita mía, tendrás que ser Aunque no quiera tu papi, tu mami, niña, tendrás que ser Aunque no quiera tu papi, tu mami, niña, tendrás que ser Destruyó de grabaciones CineMaster Osquita Rodríguez Y con Sacramento Producciones Es el toque gananero Del Chamaquito Anderson Salera Y no hay más Ja, 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 ja Richard Guamán Danga Larsa En Palmas Caridad Así se baila, así se goza Así se baila, así se goza Con el príncipe de la jarana Marco Sacramento Quiero que lo bailes, quiero que lo goces, el ritmo Esto, esto, esto Te va a gustar Mami No hay más No hay más Mami No hay más Mami No hay más Gracias.